Bueno, estamos con Juan Carlos Macri, titular del Cuerpo de Bomberos Monetarios Patagones. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenas noches, Raúl. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, hemos estado informando acerca de un brigadista que ha ido a participar al Delta. Quisíamos saber en principio cómo se da esa situación, de esa participación. Sí, bien. Si todos sabían, por conocimiento público de los medios nacionales, que se había declarado varios focos en el Delta, Defensa Civil de la Provincia, por medio del Sistema Operativo Nacional, pide convocatoria a la Federación Centro Sur. La Federación informa al Director General del SOR. El Director General informa al Jefe de las Brigadas Forestales Nuestras, que pongan conocimiento al personal que integra en la Federación como brigadistas forestales, de una convocatoria de 8 o 10 hombres para mandar al Delta. De ahí se hace la convocatoria. Los integrantes de cada cuartel que son forestales, que tienen que tener la certificación nacional y el curso de medios aéreos, más que nada porque iban a ser todos transportados por helicóptero. Se convoca, y bueno, dentro de esa convocatoria salieron dos integrantes de la zona sur, en este caso de Carmen de Patagón y de Hilario Azcazubi, uno de cada cuartel. En este caso es Germán Estriclio, un bombero raso de este cuartel. Primera experiencia para él también, así que estaba muy ansioso, en la cual la Jefatura, acorde a lo que solicita la Dirección Operativa, se lo autoriza. Dentro de la autorización, bueno, se tiene que alistar acorde a todo lo que pide como alistamiento de todos los materiales que tiene que portar, así que se lo preparó, se lo equipó, se lo transportó hasta Hilario Azcazubi, que hicimos un pasamanos. Hilario Azcazubi, con el vehículo de ellos, transporta al brigadista nuestro y al DEL hasta la base que es la sede nuestra, el Ingeniero Guay. El Ingeniero Guay, bueno, también fue seleccionado como chofer del vehículo de la Federación, así que bueno, él transportaba a las chicas de General Serri de Punta Alta, iban con destino a Torkin, que es donde se hacía la concentración de todos los brigadistas de la Federación Nuestra, que iban con destino a San Pedro. En San Pedro llegan, más allá que ellos van con un jefe de cuadrilla de la Federación, ponen a disposición del comando de organizaciones que está a cargo del incendio del Delta. Está trabajando en el lugar, el primer día que llegaron, se llegaron con lluvia, que las expectativas eran buenas porque la lluvia que era, había caído bastante agua, las probabilidades que se apagara. Gran parte se controló, quedaron focos humeando, que al otro día al reactivar el trabajo se encontraron que se habían reactivado nuevamente parte de esos focos. Así que bueno, hasta el día está trabajando, ellos están saliendo a las 9 de la mañana, ya tienen que estar en el helipuerto, donde son transportados por el helicóptero hasta la zona de destino operativa que tienen, son viajes más o menos de 20 a 30 minutos en helicóptero, de todos los brigadistas, y ahí se ponen a disposición del comando sobre el trabajo que tienen que realizar. Creo que estuvieron trabajando todo lo que es línea y contrafuego. Es un terreno muy complicado, sabemos que son reservas naturales, es muy engorroso trabajar fuera de lo que es un ámbito de maquinaria, no, es imposible, es todo trabajo manual, todas las líneas de contrafuego se hacen a mano con elementos APA y el combate con los helicópteros y los aviones hidrantes del Sistema Nacional. Digamos que esto se permite en función de que Patagones tiene brigadistas forestales, esto es una buena cosa también que tiene el cuerpo local. Sí, Carmen de Patagones tiene 12 brigadistas forestales alistado para la brigada SOR de la Federación, que los dos están con certificación nacional como combatientes forestales y tienen también el curso de medios aéreos los 12 integrantes de este cuartel. Digamos que esto es una certificación que haya sido convocado. Sí, si bien ya tenemos experiencia de otros integrantes de este cuartel que han estado trabajando también en Cholila en su momento, que fueron dos integrantes de este cuartel de bomberos, como también cuando tenemos convocatorias en Sierra a la Ventana, en Trabajo en las Sierras, también siempre se mandan dotaciones de cuatro hombres con una unidad forestal, siempre a requerimiento de lo que se solicita por comando y de ahí, bueno, uno como director de zona acorde a lo que requiere el director general, se alista a acordar las necesidades que se plantee y lo que hay que movilizar al lugar del incendio. Como siempre, gracias por atendernos. No, por favor, a disposición, Raúl, como siempre. Gracias a vos.